Continuamos con más A Quién Vive Mejor y en el tema central vamos a platicar como comentábamos al inicio del programa acerca de la violencia en el noviazgo. Hemos hablado de temas ya cuando está el matrimonio, sin embargo el noviazgo es una etapa de convivencia para conocer a la persona, sin embargo de repente suceden cosas que no nos damos cuenta o que sí nos damos cuenta y no atendemos y de ello vamos a platicar con Paola Richards, ella es psicóloga y está con nosotros esta mañana. Paola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javi, muy buenos días, pues muy contenta de estar con ustedes, pero bueno, el tema, ¿qué te digo? Es un tema fuerte. Es un tema fuerte. Es un tema difícil, ¿verdad? Exacto, es un tema fuerte, pero quisiéramos comenzar desde el principio. ¿Qué es la violencia en el noviazgo o cómo podemos irla conociendo o desglosando para las personas que nos están escuchando, aquellas jóvenes, aquellos jóvenes, bueno, puedan darse cuenta si es que están inmersos en una relación así? Por supuesto, fíjate, Gaby, que hemos confundido muchísimo la violencia en todos los sentidos. Cuando nosotros hablamos de esta palabrita violencia, nosotros siempre nos imaginamos al clásico novio que está jaloneando a la novia en el centro comercial o de pronto en el grito total en la calle y a lo mejor diciéndole cosas terribles. Sin embargo, la violencia, hablar de violencia desde el punto de vista más concreto, más específico, es hablar de todas aquellas acciones verbales y no verbales que nosotros recibimos que nos hacen sentir, punto uno, incómodos, disminuidos y personas poco sanas, poco vivas, poco nutricias. Cuando la pareja o cuando cualquier persona nos empieza a dar estos mensajes, nosotros tenemos que estar muy atentos antes de llegar al grito. Porque pensamos que violencia es solamente aquello que involucra palabras altisonantes o, como te decía, toques que no estamos permitiendo. La violencia está incluida también en el aspecto sexual, en el noviazgo. ¿Por qué? Porque a veces, cuando somos muy jóvenes, cuando empezamos una relación de pareja, la verdad es que empezamos como estas ganas de la entrega, esta energía que nos envuelve, este amor, y podemos empezar a hablar de violencia desde ahí, desde esta coerción, desde dame la prueba y por qué entonces no confías en mí y por qué tú no. Todo eso es una gama tan grande, Gaby. Lo que podemos hablar de violencia es inmensa. Sin embargo, es muy importante que conozcamos toda esta gama y todos estos matices. ¿Por qué? Porque a veces no podemos creer que nuestra pareja nos está violentando solo por el hecho de que a lo mejor es muy buena persona y nunca se altera. Pero a lo mejor estamos siendo víctimas de una violencia pasiva o de una violencia sexual o de una violencia económica, como de, oye, pues paga el cine, ¿no? Y pues ya te toca pagar. Ah, bueno, pues si quieres que vaya, paga tú. Como todos estos pequeños matices que a veces parecen imperceptibles o que los dejamos pasar, que decimos, bueno, a lo mejor no tuvo un buen día. Bueno, es que a lo mejor me lo dice por mi bien. Bueno, es que a lo mejor es una persona que está muy preocupado por mí y que a lo mejor me quiere hacer mejor ser humano. Ahora, todos estos matices hay que estar muy atentos porque los foquitos medio amarillos que se van encendiendo cuando nos hacen este tipo de comentarios o se presentan este tipo de situaciones, más adelante, Gaby, se convierten en focos rojos enormes que nos desintegran la autoestima de una manera impresionante. Así es. Y bueno, fíjate que esta cuestión que estabas hablando es muy interesante. Y ya que está la relación de noviazgo, yo me quiero ir un poquito antes porque venimos de una familia y a veces tenemos patrones y seguimos ejemplos de lo que nos mostraron nuestros padres de manera, o sea, queriendo o sin querer, ¿no? Entonces, también esa cuestión, la autoestima la van formando nuestros padres y entonces si no la tenemos muy cimentada puede llegar otra persona y entonces nosotros creer que es nuestro protector, que es nuestra salvadora, que es aquella persona que me va a rescatar. Y yo creo que necesitamos empezar por saber que el amor más grande es el amor propio, Paola. Por supuesto. Y sabes qué pasa, Gaby, que como bien lo mencionas, este de construirnos, la autoestima es una escalera. Yo siempre pienso que la autoestima es como la bolsa de valores, ¿no? Unos días está la alta y otros días está la baja. No es que ya tengas alta autoestima y entonces a partir de esto tú siempre estás con autoestima alta, tú siempre te quieres, el amor propio está presente en ti. Y no, la autoestima es cambiante, depende de muchas cosas, de muchos factores, del autoconocimiento, de la autoconciencia, del autocontrol, de la automotivación, o sea, tiene como sus muchos escalones la autoestima para llegar ahí hasta permanecer. Y obviamente es un trabajo diario, que como tú mencionabas, muchas veces en casa no nos lo enseñan, bueno, ni en la escuela, no es un tópico, no es una materia que debería hacer, no es una materia que nosotros hayamos pulsado y que sepamos o tengamos un manual de cómo generar una autoestima alta o cómo no permitir que te bajen la autoestima. Entonces, por supuesto, por estas rendijitas pueden haber estos pequeños detalles que a lo mejor son imperceptibles. Sin embargo, déjame decirte algo. Hay personas, la violencia en el noviazgo tiene que ver, sí, mucho con la historia familiar, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con lo que vimos en el entorno que consideramos normal, con lo que consideramos idóneo, con lo que consideramos hasta benéfico, ¿no?, de parte de la pareja o del otro. Pero fíjate que hay algo también muy interesante que yo he descubierto en estos últimos años en el consultorio y en el coaching y en la intervención en las empresas. Yo me doy cuenta que a veces esta violencia traspasa cualquier cosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa edad, que no tiene que ver con posición socioeconómica, que no tiene que ver a veces ni siquiera con preparación. Personas con una maestría, con un doctorado, también pueden ser víctimas de violencia en un noviazgo, en cualquier tipo de relación. Peor en el noviazgo, porque es cuando se supone que más entregados estamos y más contentos estamos y estamos conociendo a la persona y es el momento de más miel. Sin embargo, ante esta situación, ante este escenario, en el de comprender que no depende de una situación específica, pues nos pone mucho más alertas y mucho más atentos a justamente lo que tú decías, trabajar en esta autoestima de todos los días. Al tenernos muy claros a nosotros mismos, al reconocernos falibles, porque también, ¿no?, personas que se equivocan al reconocernos, humanos sobre todo, de pronto nos podemos seguir dando cuenta que la palabra del otro suma o no, o definitivamente nos está generando una cierta incomodidad. Yo voy a decir un tip muy interesante. La verdad siempre es pesada. Claro. No, 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 sí, es que es muy interesante. Los detalles mínimos, los micro, yo creo que es donde necesitamos poner mucho más atención. Y Paola y amigos, los invito a que veamos estos sondeos que realizamos para ver qué opinan las personas acerca de este tema. Y regresamos contigo, Paola. Si tengo una amiga que sufre violencia con su novio, ¿cómo le puedo hacer para ayudarla? Si son menores de edad en el noviazgo y sufren violencia, ¿puede tener una consecuencia el agresor? ¿La violencia en la pareja puede ser también para los hombres? Fíjate, Paola, qué interesante y sobre todo, tanto hombres como mujeres, ¿no?, la padecen y te hicieron estas preguntas. Me encanta. Por supuesto, esta parte cuando, en la primera, ¿no?, en la primera pregunta, cuando estoy observando que mi amiga es violentada, ¿puedo hacer algo? Por supuesto que puedes hacer algo. Pero lo menos que puedes hacer es atacar al violentador, ¿no? Lo menos que podemos hacer es decirle, oye, tu novio es mala persona, te está haciendo esto, es más bien hacerle preguntas y decirle, oye, oye, con esto tú te sientes cómoda. ¿Qué tan fácil es llevar esto para ti? ¿Qué tanto te nutre esto? ¿Sabes qué? Lo importante aquí es hacer que el otro o la otra, la amiga, tenga una toma de conciencia. Si nosotros atacamos al agresor, evidentemente ella lo va a defender o él lo va a defender porque está con ella y lo considera una persona que ama, una buena persona, etc., etc. Entonces, no ataquemos al violentador. Al contrario, hagamos que la persona que estamos percibiendo violentada tenga una toma de conciencia. Hagámosle preguntas, ¿esto te es cómodo? ¿Esto te resulta, te sientes feliz con esto? Yo te decía hace rato, la mentira pesa, la verdad es ligera. Entonces, la persona al hacerse estas preguntas va a tener una toma de conciencia, un autoconocimiento y tiene mucho que ver con la autoestima, de realmente me estoy sintiendo cómodo con esto. Nosotros no podemos sacar a nadie de una relación de violencia a menos que la persona tome conciencia. Es por eso esta invitación. La segunda, por supuesto, por supuesto que se puede castigar al agresor. Aquí no importa la edad, persona menor de edad, mayor de edad, no importan los tiempos y los momentos. Por supuesto que se puede castigar al agresor. Por supuesto que hay instancias legales que nos permiten y nos acompañan. Y sobre todo, bueno, hay psicólogos especializados que nos dedicamos a acompañar a las personas en un proceso de denuncia, ¿no? De una violencia en cualquier momento y en cualquier edad. Y la tercera, ¿hombres y mujeres pueden ser violentados? Por supuesto que sí. No tienen una idea la violencia sexual que se ejerce sobre los hombres. Esta presión económica y esta presión sexual que a veces desde el noviazgo se ejerce sobre los hombres. Entonces, qué interesantes preguntas, Gaby. Me gustó esto. Está tremendo. La verdad es que sí. Y hay que poner muchísima atención, sobre todo porque estamos bombardeados, por ejemplo, de la mercadotecnia, de las películas, las canciones, etcétera. Y aquella persona que es el violentador, o sea, nos imaginamos casi como un monstruo y por supuesto que es encantador. O sea, es guapo, es alto, huele rico, es muy amable, muy atento, caballeroso. Y de repente eso se va transformando y con una sutileza van violentando. Y no es que te golpeen, pero vas a salir y te vas a poner esta ropa. Ay, yo creo que mejor esa falda, cámbiatela. Ay, no, tal cosa porque te ves mejor o porque te quiero, te cuido. Te estoy diciendo estas cosas porque te quiero muchísimo y no quiero que te falten el respeto. Cuestiones así que van haciendo diferente tu manera de pensar, de querer lo que necesitas, y te van alejando de los familiares, y te van cerrando, 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 acorralando, hasta que de repente estás, pues, sola, perdida, desesperada y ya con un problema tremendo. Fíjate, Gaby, que esta violencia a la que tú haces mención se llama gaslight. Y por eso, y justamente su nombre viene de ahí, implica esto, luz de gas. Es tan tenue, es tan sutil, que no la percibes, ¿no? De pronto, estos comentarios, ¿no? De, oye, y en tu trabajo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿sí estás segura de esto? ¿No crees que necesitas prepararte un poco más? ¿Taz, no? ¿Qué es lo que hace el violentador cuando ejerce gaslight? Justo es, hay un libro buenísimo sobre esto que se llama Cuando el amor es odio, no sabes qué, librazo. Porque ahí viene muy representada la misoginia en su manera más útil, ¿no? Y que tiene mucho que ver el gaslight. ¿Qué sucede con el violentador? Cuando tú vas al espejo y te miras al espejo y te ves, dices, ay, guau, no, me gusta esta diadema, me gusta este suéter, me siento cómoda aquí, estos aretes, no lo sé. ¿Qué es el violentador? Te dice, oye, es como que con esa diadema, no sé, la verdad, te ves como, no sé, no te ves tan bien. Ok, te quitas la diadema. No sé, es que ese suéter, como que, ¿por qué negro? ¿Por qué no te vistes más como de colores distintos? Deberías mucho mejor. Te pones un amarillo. Y de pronto te dicen, oye, pero es que sabes que luego cuando vamos a fiestas, eres como muy explosiva y como que te gusta mucho y te diviertes mucho, pero pues bájales, que luego eso no se ve tan bien. A lo mejor estás en la fiesta y le bajas y dices, bueno, pues entonces, a lo mejor no soy tan explosiva o a lo mejor expresiva y etc. Pasan cosas. Cuando tú te somas al espejo, ya no eres ni la de la diadema, ni la del suéter, ni la de la actitud, buena actitud en la fiesta. Dejaste de ser todo eso. Y entonces ya no sabes quién eres. ¿Qué haces, Gaby? O regresas y le preguntas a la persona que construyó esta nueva identidad, ¿quién soy? Y en ese punto del gaslighting, él te dice, tú, tú no eres nadie. Tú ya no eres la persona que me gusta, me has dejado de gustar, tú eres esto, tienes estos defectos. Y ahí se desintegra el individuo. Así es. Y fíjate que debemos de poner muchísima atención en estas situaciones. Para finalizar, Paola, nos darías, por favor, tres recomendaciones, así como muy clave, como muy útiles para las personas que nos están viendo. Y que si suceden alguna de estas tres cosas, pues vayamos reflexionando. Y bueno, tampoco es que cortar de tajo, pero sí ir tomando decisiones para una vida futura. Por supuesto que sí, Gaby, muchísimas gracias. Ahí te va. Lo primero, cuando no se siente ligero no es real. Si hay incomodidad, si te genera incomodidad, lo que el otro te está diciendo, revísate. Revísate. Tu propia sabiduría interna te está diciendo que algo no anda bien con esa persona, no contigo. Revísate. Si no se siente ligero, es mentira. Como mucho estar atentas a eso. El segundo tip y muy importante. Todos los días, reconocete tú. Tú quién eres. Tú siempre tienes que estar muy consciente de quién eres. Y hacia dónde vas. Y qué quieres. Construirte un proyecto de vida individual. Y si el otro se integra, qué maravilla. Pero siempre tú contigo. Siempre tú en comunicación contigo. Y tercero, ¿cómo te hablas tú? ¿Cómo te hablas tú? Ten cuidado, porque a lo mejor la primera violencia la ejerces tú contigo. Y no te estás dando cuenta. Todas estas veces que te dices, ay, es que ¿por qué tengo esto? ¿Por qué no más china? ¿Por qué no más lacia? Estas son rendijas en las que tú podrías dejar pasar este gaslighting sin darte cuenta. Entonces, cuida primero que nada, ¿cómo te hablas tú? Oye, Paola, y también hay muchas personas que nos dicen, es que quisiera acudir a terapia, quisiera ir a una atención psicológica, pero mi pareja no quiere, dice que no estoy loca, que no estoy loco. ¿Cómo le podemos hacer? ¿O cuáles son las palabras asertivas para poder acercarnos a una terapia psicológica y que la otra persona acceda? Fíjate, Gaby, que eso es bien complicado, porque aquí me pasa, incluso hasta con matrimonios que llevan mucho tiempo de casados, con relaciones que ya son muy largas y muy estables, supuestamente. La verdad es que nosotros tenemos que ser profundamente egoístas. Si nosotros queremos llevar al otro a terapia, podemos ser muy asertivos y proponerle, decirle, oye, ¿qué tal que podemos hacer de esto una mejor relación? Un violentador difícilmente se va a acercar a la terapia, a menos que se acerque a quejarse del otro, a decir, yo soy tan bueno, le doy todo y no me hace caso y yo quisiera y tal. Probablemente quiera seducir a la terapeuta o al terapeuta en este sentido de yo soy lo máximo y esta pareja yo no sé qué le pasa, tiene sus ataques de pronto, ¿no? A ver, lo primero es ser egoístas y reconocer que si queremos que todo esté bien, tengo que estar bien primero yo. A partir de eso, entonces, empezar a, es una invitación, es qué tal, qué tan más contributiva, qué tan mejor podemos hacer esta relación, cuánto podemos mejorarla, cuánto podemos hacerla más nutricia, qué más te gustaría ver de esta relación que no hemos explorado y que podríamos pedirle la ayuda o una intervención a un tercero para poder explorarlo a profundidad. Es complejo que pueda venir, ¿eh? Eso, sobre todo eso, poner muchísima atención y ser asertivos con las palabras que decimos para que se pueda llevar a cabo. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana y nos vemos muy pronto, ¿eh? Por favor. Por supuesto que sí, Gaby, es un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Que tengas muy buen día, Paola. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más en Vive Mejor.